Buenas amigos y amigas de Grande Premio, soy Ricalduck y hoy vamos a repasar lo que ha sido una clasificación trepidante, muy emocionante y en la que han sucedido muchas cosas inesperadas, otras un tanto más esperadas y a la vez nos ha dejado todo un preparativo para la carrera de este domingo que de bien seguro nos prepara fuertes emociones por delante. Y vamos a empezar primero de todo con el que ha sido el poleman de este sábado de Gran Premio de Arabia Saudita, Sergio Checo Pérez. El piloto mexicano logró la segunda pole position de su carrera deportiva aprovechando especialmente lo que ha sido la gran sorpresa de este sábado en el circuito de Jeddah, la avería mecánica en el Red Bull. Un problema dentro del RB19 ha dejado a Max Verstappen fuera de juego en la Q2, quedando eliminado y saliendo mañana desde la decimoquinta posición. Esto ha abierto por completo una lucha por la pole position que esperábamos que fuera entre Max Verstappen y Sergio Checo Pérez, quien la cual se ha quedado el mexicano solo, además teniendo varios de esos pilotos y equipos que estaban un pasito más atrás con algo de esperanza de intentar lograr esta pole o al menos lucharla, pero que al final el piloto mexicano ha sabido cumplir su deber como piloto de Red Bull, como ese segundo piloto dentro de la escudería detrás de Max Verstappen y lo ha hecho prácticamente todo perfecto. Ha marcado una vuelta que se ha puesto cuatro décimas por delante de todos sus rivales en el primer intento y no le ha hecho falta ni un segundo intento para mantener esa pole position que le permitirá salir desde la primera posición mañana. ¿Y acompañado por quién? Pues por Fernando Alonso. El piloto de Aston Martin saldrá desde la primera línea por primera vez desde el año pasado en el Grand Prix de Canadá, donde hubo esas condiciones climáticas un tanto adversas, y esta vez en condiciones normales logró colocar el Aston Martin en tercera posición. Solo por detrás de Charles Leclerc, que recordemos que sufre una penalización de 10 posiciones después de cambiar la central indica de su coche y en la cual le manda hasta la duodécima posición. Entonces tendremos a Max Verstappen y a Charles Leclerc saliendo desde atrás y en primera fila dos pilotos hispanos, Checo Pérez y Fernando Alonso. Aston Martin ha demostrado que el coche funciona muy bien en prácticamente todo tipo de condiciones, les falta velocidad punta, pero lo han compensado en las curvas. Así que mañana de bien seguro tendremos una apasionante salida con estos dos hombres al frente y una lucha por el podio con muchos ingredientes y muchos candidatos. Y es que detrás de Fernando Alonso va a estar George Russell con el Mercedes, que parecían un poco perdidos. Lewis Hamilton se ha quedado un poco más atrás en octava posición, saldrá séptimo, pero George Russell saldrá justo detrás de Fernando Alonso y con Carlos Sainz detrás. El Ferrari del español no estuvo muy cómodo a lo largo de toda la sesión clasificatoria, pero al final pudo cerrar una buena vuelta para colocarse en quinta posición mañana desde la cuarta. Si bien hay que recordar que fue obstaculizado por George Russell en una de sus tentativas y eso se ha pedido sanción por parte de la afición por redes sociales porque ha sido un bloqueo un tanto visible a simple vista, pero por ahora la FIAS no ha investigado esa maniobra y el resultado en teoría debería ser así. Más atrás pues hemos encontrado también un Lance Stroll que ha terminado sexto, saldrá quinto, después de hacer una muy buena vuelta en los dos primeros sectores, prácticamente poniendo un poco en serias dudas esa pole de Sergio Checo Pérez, pero al final ha pecado mucho en el tercer sector y ha caído hasta la sexta plaza. Detrás de Stroll pues tenemos a Esteban Ocon, a Hamilton como hemos nombrado, a la sorpresa de esta Q3, Oscar Piastri con el McLaren y finalmente Pierre Gasly. Sí pues tenemos todo tipo de ingredientes para que mañana la carrera del Gran Premio de Arabia Saudita sea de lo más emocionante. Si bien el Red Bull parece un paso delante del resto, Checo Pérez debería de controlar esta carrera con cierta comodidad según los datos que tenemos, pero todo puede ocurrir en un circuito en el que las banderas rojas y otros épticas pueden ser determinantes. La estrategia habrá que tenerla en cuenta que elige cada equipo y cada piloto y además con ese ingrediente extra que tendremos con Max Verstappen y Leclerc remontando desde atrás y ver hasta dónde puede llegar el piloto holandés después de sufrir la primera avería mecánica importante de Red Bull esta temporada, la cual ha sorprendido y mucho. Así pues, esto es todo lo que ha dado de sí este sábado de clasificación en el Gran Premio de Arabia Saudita y ya nos quedamos a la deseada espera de que todo empiece este domingo y veamos qué ocurrirá. Y vosotros, ¿qué os ha parecido esta clasificación? Deja un comentario, y os leemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!